...de la cérnico grita entera ¡Más chulo! ¡Más chulo! ¡Más chulo! ¿Desafío total? Parte 2 para la justera Un hermano del mar Y un diablo que el mamuele ¡Más chulo! ¡Más chulo! Desafío total Parte 2 para la justera Un hermano del mar Y un diablo del mamuele ¡Más chulo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Más chulo! Tengo el despacho en el bar de Troya, en el ordenador No hay papelera de reciclaje, hay un botelador Aún no me quita el pijama y cables a mi alrededor Tengo que pinchar mi mundo y no necesito un cien de dos Tiro de los negros por el frito de acero de mayor Pongo el fondo rojo, besos rojos, es por su lado Mi disco es bueno por las ventas, no lo sabe ya El video es mejor por las despargas ¿Quién va a contar? Uno, dos, tres, va ¿Me quieres un cine a contar? Con el pellejo de mis huevos se puede hacer mi pal Lucha raro, veis y raro, tienen que pagar Solo son fan, en el sentido de CCRK Solo por fan, mi vida tengo un instrumental No doy consejo, doy aviso parental Yo tengo siete discos, tres más y maquetas debo Uno más, soy mejor porque tengo cuatro temas El desafío total, bátenos a la putera Un hermano del mal, un diablo de armadura Más chulo, como, 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 como Desafío total, bátenos a la putera Un hermano del mal, y un diablo de armadura Más chulo, como, 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 como Lo que a mí me encanta, son las fiestas que aquí montamos Y no voy a escapar, que grupo random tratas con el hermano Me presento como el nuevo, y tengo un lado oscuro igual que la luna Y un blog que va sin huevos, en eso ahora estamos El tiempo que gastamos en decir, vamos, es el preciso pa' hacer un rap Aquí configuramos la esencia que estamos creando Aquí me sale solo y aquí me cuesta confiando Tengo niños y victorias, pues eso no lo dure Yo no soy perfecto, pero El cismo que influye Cualquiera puede hacer el mal No es que yo me escude, pero si quieres puedo No estará malo lo de tocar el miedo No podemos bajar No es todo el pago, es todo el lodo No sigo siendo la bestia de todos, todos Ahora sueldo las tres últimas letras de mi ojo Pás Desafío total, párdenos mal a Juntera, un hermano del mar y un tirado de alma buena ¡Manchulo! 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 Desafío total, párdenos mal a Juntera, un hermano del mar y un tirado de alma buena ¡Manchulo! 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 ¡Vamos! 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 He dicho todo el mundo saying this ¡Gracias!